Hola, buenas tardes chicas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta capacitación. Bueno, el día de hoy vamos a seguir platicando sobre lo que significa ser una empresaria, una emprendedora, sobre todo de este negocio de It Works. Ajá. Entonces, de lo que estuvimos platicando la vez pasada es precisamente que necesitamos que una emprendedora, que una empresaria sea completamente autosustentable y autogerenciable. Eso quiere decir que ella sepa qué es lo que quiere, por qué lo quiere y para qué lo quiere, ¿no? Y que sepa que It Works es este vehículo que le va a permitir alcanzar sus metas, ¿no? Entonces, si It Works va a ser mi vehículo, me va a poder permitir llegar a los objetivos, pero muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son los objetivos, qué es lo que realmente queremos lograr en nuestra vida y luego con nuestro negocio de It Works. Entonces, lo que yo he aprendido es que es muy importante no solo saber dónde estás, sino a dónde te diriges, ¿no? Para que tú puedas ir tomando las decisiones que correspondan para realmente alcanzar esas metas y esos objetivos. Entonces, acuérdate que subirte a tu coche y darle la vuelta significa empezarte a involucrar con tu negocio de It Works, empezar a conocer cómo funciona, para que en la medida en la que tú lo puedas desarrollar, en esa medida tú te puedas duplicar, porque si tú no le has podido sacar el provecho necesario a tu negocio, pues aunque tú llames la atención a otras chicas, si ellas no ven un resultado, no se van a unir a ti. Entonces, lo que tú necesitas es, como les decía la otra vez, como los aviones, primero me ayudo yo primero y después le ayudo al compañero. Entonces, primero debemos poder desarrollar nuestro propio negocio, podernos capacitar para entonces sí poder empezar a atraer a nuevas personas a mi equipo y poderlas ayudar a desarrollarse. En este proceso yo voy a estar con ustedes, todo lo que ustedes necesiten, las voy a apoyar para que ustedes, las personas, el nuevo talento que vayan a traer, las vayamos capacitando y de verdad que no hay mejor manera de aprender que enseñando, ¿no? Entonces, es muy importante que tú te decidas a tener éxito, porque el éxito es una decisión. Si tú no te has decidido a subirte a este coche, pues no va a pasar nada, ¿no? Entonces, tenemos que decidirnos a tener ese éxito, a comprometernos con él y a aprender a tenerlo, ¿correcto? Ahora, ya hablamos que el negocio es nuestro vehículo, pero bueno, ¿para qué queremos normalmente un negocio? Pues porque queremos dinero, ¿no? Entonces, pero el dinero, ¿qué es? El dinero es una herramienta. ¿Y para qué es esa herramienta? Esa herramienta es precisamente para ayudarme a cumplir mis sueños. O sea, el negocio y el dinero en sí no lo queremos nada más por ello, sino por lo que yo puedo lograr y obtener con él. Entonces, ¿tú qué quieres hacer con esa herramienta? Entonces, otra frase con la que quiero empezar es esta que a mí me encanta de Henry Ford. Ford, seguramente ustedes ya lo conocen, es un super empresario, super emprendedor, que desarrolló precisamente los motores Ford. Y una frase que él tiene es, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Entonces, si tú crees que te puedes subir al vehículo de ItWorks y lograr tus metas y objetivos, de verdad que así va a ser porque tú te vas a estar comprometiendo con tu propio éxito. Pero si tú no lo crees, también va a ser así. Entonces, tú tienes que creer que esto va a funcionar porque aquello que esperes es lo que va a suceder. O sea, ¿por qué? Y no porque sea magia o porque yo te lo diga, sino porque si tú esperas que esto realmente suceda, tú vas a hacer todas las actividades necesarias para que pasen las cosas. Si tú crees que no va a pasar, pues no vas a hacer nada. Entonces, todo va a depender de la creencia, de lo que tú creas que eres capaz y de lo que tú creas que se puede lograr. Entonces, para eso hay varios ejemplos que gracias a Dios afortunadamente tenemos dentro del equipo. Y precisamente hay una chica que en 30 días logró más de lo que es su inicio rápido. Entonces, quiere decir que si hay personas que lo pueden hacer, que pueden hacer más de 690 puntos en un mes, tú también lo puedes hacer. Simplemente es seguir el sistema y hacer las cosas como otras personas las están haciendo. Pero aquí te vamos a dar, o sea, la receta para que tú lo puedas lograr. Pero primero te voy, como todo esto que te estoy platicando es como que mental, ¿no? O sea, a mí me encanta esto de la aplicación mental. Si han visto, yo he tomado algunos cursos y me ha fascinado porque realmente cuando tú aprendes a utilizar tu mente de una manera correcta, logras los resultados que estás buscando. Pero lo primero que necesitas es creértelo, ¿no? Entonces, vamos, dentro de esto vamos a hablar de un paradigma. ¿Saben lo que es un paradigma? Un paradigma es una forma de pensar. Es como tú has venido pensando todo este tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que piensas? ¿Piensas que hay escasez? ¿Piensas que para tener dinero necesitas tener un prebajo? ¿Piensas que para tener dinero necesitas trabajar muy duro? O sea, esos son paradigmas, son ideas que tú tienes y que te han dado a lo mejor desde tus padres, desde tus antepasados, y que tú te las has creído y que no piensas que puede ser de una manera diferente. Pero aquí hemos visto varios ejemplos de personas que han logrado hacer las cosas de una manera diferente. Eso nos permite cambiar ese paradigma. Pensar que esas ideas que yo tenía pueden ser diferentes, no necesariamente falsas, sino que pueden ser diferentes. Todo depende de cómo yo esté reaccionando a ellas y las esté llevando a cabo. Entonces, esto del paradigma es un cuento de unos changuitos, precisamente, que lo vieron unos científicos, juntaron a cinco changuitos, los metieron en una jaula, les pusieron una escalera y les pusieron unas bananas. Entonces, ¿qué crees que hicieran los changuitos? Pues querían ir por las bananas. Pero los científicos, cuando uno se trataba de subir, les echaban una cubetada de agua fría. Entonces, pues, obviamente no se quería mojar. Entonces, cuando otro changuito lo volvía a intentar, los científicos lo repetían. Entonces, para evitar eso, lo que hicieron los otros changuitos es que cada que alguien quería subir, los otros lo jalaban y lo bajaban, ¿no? Y entonces, los científicos empezaron a cambiar los changuitos hasta que todos los changuitos eran nuevos. Entonces, el changuito nuevo trató de subir y los otros que ya habían recibido los golpes lo bajaron a golpes. Entonces, él no sabía, él nunca le habían tocado un baño de agua fría. Pero los otros sabían que si trataban de subirse, algo malo iba a pasar. Entonces, lo jalaron para abajo. Entonces, eso es un paradigma. Es algo que puede ser cierto o falso, pero que depende de las vivencias que nosotros hemos tenido. Entonces, a través de It Works, nosotros vamos a buscar precisamente cambiar el paradigma que tenemos acerca del dinero. Porque muchas veces pensamos que el dinero, como les decía, solo se puede obtener con gran esfuerzo, ¿no? Entonces, esta se va a quedar como su tarea para que la podamos platicar en nuestra próxima reunión o en unos minutitos. Entonces, ¿qué es lo que piensas y sientes sobre el dinero? ¿Tú qué piensas? ¿Qué es lo que has escuchado en tu casa acerca del dinero? ¿Qué es lo que viste sobre el dinero? ¿Y cuáles son las conductas que tienes acerca del dinero? ¿Tienes ideas sobre el dinero al respecto del dolor? ¿El dinero es doloroso? ¿O tienes ideas de placer con respecto al dinero? ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a cambiar la forma en la que ves el dinero, vas a poderlo atraer hacia ti. Este es un cambio de paradigma. Entonces, se queda de tarea que ustedes hagan una listita sobre todo lo que sienten acerca del dinero. ¿Qué es lo que escucharon en su casa sobre el dinero? O sea, mucha gente piensa, ay, es que el dinero está sucio. O el dinero anda en la calle. O para tener dinero, este, no tienes que ser honesto, ¿no? Todas esas cosas, o hay veces que la familia se deshizo por dinero. Entonces, tengo un recuerdo de dolor al respecto del dinero, ¿no? Entonces, la idea que tenemos que cambiar es para que nosotros aceptemos el dinero como una herramienta para cumplir mis sueños. Y que realmente lo empecemos a atraer. Que no le tengamos miedo. Porque muchas veces tenemos miedo a tener dinero porque tenemos miedo que algo pase. Pero si yo utilizo esta herramienta de una manera sabia, me va a dar lo que yo necesito. Es como un martillo. Un martillo, pues puedo agarrar un martillazo en la mano. O puedo crear una casa, ¿no? Con el mismo martillo. Entonces, el dinero es igual, es una herramienta. Y tú la vas a poder utilizar para crear lo que tú quieras en tu vida, ¿correcto? Y ahora de lo que vamos a platicar, sobre todo en diciembre. No sé si han visto ahorita mis publicaciones. Todas las tengo enfocadas a la planeación. Para mí, diciembre es el mes de la planeación. Porque como decíamos al principio, si tú no sabes en dónde estás y no sabes a dónde te diriges, tu vida simplemente va sucediendo. O sea, vas improvisando conforme van pasando las cosas, conforme te van invitando, conforme te van diciendo. Oye, me gustas mucho, ¿te casas conmigo? Ah, pues me dijeron que me tengo que casar. Ah, pues me dijeron que tengo que tener hijos. Ah, pues me dijeron. O sea, me dijeron, me dijeron, me dijeron. Pero en realidad nunca te preguntaste tú hacia dónde querías llegar, ¿no? Entonces, es muy importante que planees. Porque lo que planeas, lo puedes empezar a crear. Entonces, vamos a pensar en tu por qué. O sea, para mí es muy importante, pues ya nos conocemos, ya platicamos y todo. Pero saber realmente cuál es tu por qué para que podamos juntas trabajar por ese por qué. Pero tú tienes que saber cuál es tu por qué. O sea, todo el mundo queremos dinero. Claro que sí queremos dinero. Pero, ¿para qué? O sea, ¿qué vas a hacer con ese dinero que ganes? ¿Y cuánto dinero quieres ganar? ¿Cuánto dinero necesitas para cumplir esos objetivos que tú tienes? Entonces, por ejemplo, mi primer por qué, para qué, por lo que yo vi It Works, era porque yo quería tiempo. Tiempo para mí, tiempo para mis hijas. Y cuando yo ya vi que It Works me dio ese tiempo para poder ver a mis hijas y yo empecé a ver el potencial que tiene este vehículo, yo me di cuenta que puedo hacer muchísimas más cosas, ¿no? Puedo generar ingresos, puedo empezar a tomar cursos, puedo hacer cosas que yo realmente deseo. Pero tú, ¿qué es lo que deseas? Porque en la medida que tú le des al dinero un fin, ese dinero va a llegar a ti. Pero si no tiene ningún fin, pues es lo mismo que llegue contigo que que llegue con otra persona. Además, el universo es muy sabio. El universo le va a dar el dinero a la persona que lo va a saber utilizar y multiplicar para darlo a los demás. Ese es el fin último del dinero, ¿no? Entonces, obviamente, claro que me quiero consentir, me quiero dar cosas, pero debo de generar hacia los demás. Entonces, hasta que tú no sepas para qué quieres ese dinero, pero es probable que ese dinero no llegue contigo porque no tiene un propósito. Entonces, primero vamos a darle el propósito tanto al dinero como a mi negocio. Entonces, ¿por qué o para qué tú necesitas ganar más dinero? Estas también escriban esas preguntas porque ahora sí que se van a quedar de tarea. Ahora, ¿cuánto adicional te gustaría ganar? O sea, tienes, para eso siempre tengo que saber dónde estoy parada ahorita y dónde quiero llegar. Entonces, muchas veces ni siquiera sé cuánto estoy ganando o cuánto estoy gastando cada día o cada mes en mi casa. Entonces, necesito saber cuánto estoy ganando y cuánto estoy gastando en mi casa para yo poder saber cuánto adicional me gustaría ganar. Porque si yo sé que mi presupuesto me está alcanzando para ABCD, pero yo quiero todo el abecedario, entonces, ¿cuánto más necesito para que me cubra ese abecedario que yo quiero en mi vida? Ahora, ¿qué es lo que te gustaría lograr en tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Viajar, libertad financiera, la casa de tus sueños. Aprender, como por ejemplo Araceli que está tomando cursos, que está aprendiendo. Eso es un sueño, ¿no? Entonces, también es importante que tus sueños sean grandes, más grandes de lo que tú te puedas imaginar. Entonces, esta pregunta a mí me gusta mucho. Si el dinero no fuera un límite, ¿qué harías? O sea, porque a veces dicen, no, pues con que vaya yo a Tepetongo, ¿no? Pero pues a lo mejor puedes viajar por toda Europa o puedes hacer cosas impresionantes, ¿no? Y esos sueños van a ser el impulso que te va a permitir seguir y subirte a tu vehículo y llegar a donde tú quieres. Si tú ahorita estás trabajando, ¿qué es lo que más te gusta de ese trabajo? Y si ahorita estás trabajando, ¿qué es lo que menos te gusta, no? Entonces, ¿qué harías si realmente tú pudieras controlar tu tiempo y tu dinero? Porque de verdad que eso es lo que tú vas a poder lograr con tu negocio de It Works. Ok, entonces, para el próximo miércoles vamos a hacer nuestro tablero de visión para que visualicemos eso que queremos. O sea, vamos a aprender a hacer un plan. Porque una cosa es visualizarlo y soñar y sentir bien bonito y decir, ¡ay, sí, claro que sí, yo voy a lograrlo todo! Pero eso que está aquí en mi mente, la primera parte para aterrizarlo y para empezarlo a materializar es escribirlo. Entonces, ya que yo lo escribí, lo voy a desmenuzar en pedacitos y voy a empezar mi plan de acción. ¿En cuánto tiempo yo puedo lograr eso que yo sueño? Ajá. Y cuáles son las herramientas que necesito para lograr eso que yo sueño. Pero, ¿para qué me sirve mi tablero de visión? Para que todos los días en la mañana yo me despierte y ese sueño se mantenga en mi mente. Porque si no, nada más lo voy a hacer, algo que escribí en mi agenda a fin de año o a principio de año en mis propósitos. Y al rato se me va a olvidar. Y yo no voy a seguir avanzando hacia mi sueño. Entonces, para eso es importante el tablero de visión. Entonces, el próximo miércoles vamos a hacer un tablero de visión. Lo podemos hacer, lo ideal es que lo hagamos, puede ser por PowerPoint y lo imprimen y van jalando las imágenes. O que lo hagan en una cartulina y que peguen las imágenes. Busquen que sea lo más integral posible. Porque somos seres integrales, ¿no? O sea, no solo vamos hacia el negocio y no solo queremos ganar un millón de dólares, ¿no? Queremos una familia feliz, queremos un cuerpazo, queremos un muchachón. O sea, todo lo que tú deseas en tu vida lo vas a plasmar ahí para que sea ese impulso que te va a ayudar a que tú sigas avanzando. Entonces, espero que hasta aquí vayamos súper bien. Y ahora sí, después de irnos a soñar, nos vamos a ir a aterrizar. Acuérdense que esa cantidad que tú vas a apuntar, tú la puedes lograr con tu negocio de It Works. Este es el promedio de ganancias mensuales de las distribuidoras del año pasado por rangos. Entonces, esto te va a dar una idea de a qué rango tú quieres llegar, ¿no? Entonces, acuérdense que siempre la idea es tirarle al rubí y de ahí seguir creciendo. Este ya lo platicamos, yo puedo llegar a rubí por volumen o por estructura. Por volumen es que yo traigo a tres chicas bien súper vendedoras y entre todas, cada una hace 500 puntos. Y con eso tenemos nuestros 2,000 puntos mensuales. Y con eso, si tú logras hacer eso, tú vas a ser la patrocinadora. Y vas a lograr generar alrededor de 5,000 pesos en comisiones. Entonces, esto es muy interesante. Ahorita se los voy a platicar un poquito más. Pero acuérdate que primero tú te tienes que subir a tu coche y tienes que saber hacerlo para que se lo puedas enseñar a los demás. Otra forma de llegar al rubí es por estructura. Yo tengo en mi primer nivel tres personas y las ayudo a duplicarse. Para eso que, nuevamente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si en el punto anterior yo tengo que aprender a generar clientes, aquí yo tengo que aprender a apoyar a mi equipo a que ellas hagan su negocio. Entonces, para eso primero yo debo saber hacer el negocio para poderles enseñar a ellas. Acuérdate que el universo es súper inteligente y solo te va a dar aquello para lo cual tú estés preparada a manejar. Entonces, si tú no sabes hacer clientes, pues es un poco complicado que te manden alguien que sepa hacer clientes. Porque la idea es que tú le enseñes. Entonces, si tú quieres una estructura, tú tienes que conocer el negocio para que tú lo puedas enseñar y para que esa gente llegue y se identifique contigo y le ayudes a crear su negocio y a crear sus propios sueños. Ajá, ¿vamos bien? Ok, este ya se los mandé, es la tablita de cuánto te gustaría estar ganando. En base a esos sueños y a ese proyecto de vida que vamos a estar armando para el próximo año, tú vas a apuntar más o menos cuánto extra te gustaría estar ganando. Y sobre eso vas a tirarle al trabajo y al desarrollo que vas a tener en tu negocio. Ahora vamos, ahora sí ya que nos capacitamos, soñamos, vamos a trabajar con la prospección. Acuérdense que íbamos a hacer nuestra lista de prospectos. Entonces, una lista de prospectos, ya lo vemos el miércoles pasado, es una lista de todos tus conocidos. Mínimo 100 personas, pero en realidad conocemos más personas. Y el miércoles pasado íbamos, estuvimos clasificándola dependiendo de las necesidades, de si era una pancita posparto, que si había subido o bajado el peso, que si quería bajar de peso con el café, que si quería bajar de peso con las pastillas, etc. Y dentro de esa clasificación tenemos a esas personitas que nosotros sabemos que son personas emprendedoras y que son, como yo les digo, son estas mujeres que les encanta vender piedras en el desierto. O sea, a mí me encanta vender piedras en el desierto, lo que me pongas yo te lo vendo. Hasta mi esposo me dice, ay, tú no vendías a tu abuelita porque no podías. Y digo, no, pero la podía rentar por hora, para contar cuentos estaba buena. Entonces, yo sé que allá afuera hay muchas mujeres como yo. Entonces, y sé que tú eres una de ellas. O sea, si no, por algo estás aquí. O sea, no solo por cumplir tus sueños, sino porque tú quieres ser una mujer emprendedora. Entonces, esa mujer dentro de tus contactos la tienes que atraer y le tienes que decir qué es lo que tú tienes para ella. Entonces, dentro de tu lista de contactos vas a buscar a esas mujeres emprendedoras que les gusta vender piedras en el desierto, así como yo, y es muy importante que tú las conozcas. ¿Por qué? Porque no va a importar que sea una presentación muy buena o que sea una presentación muy mala. Lo que interesa es que esa persona haga clic con el proyecto. Que vea que el auto que tú le estás ofreciendo la va a llevar a donde ella quiere llegar. Eso es lo que queremos. Entonces, para eso tú tienes que saber sus necesidades. Porque igual como cuando estás vendiendo un auto, a una mamá no le vas a vender un auto deportivo, ¿no? O sea, una mamá necesita una camioneta donde meta a la niña las mochilas y la pañalera y todo lo demás, ¿no? Entonces, tú tienes que conocer las necesidades de tu prospecto. Entonces, así como hablamos de tus propios sueños, tú tienes que conocer los sueños de ella. ¿Por qué o para qué ella necesita ganar más dinero? ¿Cuánto adicional le gustaría ganar? Y dentro de ese adicional, tú la vas a ubicar en nuestra tabla de proyección de ingresos. ¿Qué es lo que ella quiere en su vida? O sea, para eso primero vamos a hacer, acuérdense que dejamos de tarea que a todos les íbamos a mandar un hola. O sea, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado en estos días? Simplemente para volver a recalentar ese mercado, ese contacto y que no le caiga de sorpresa. Oye, te quiero meter e invitar a un negocio. No, o sea, tú ya platicaste con ella, sabes cómo está su vida en este momento, si le está yendo bien, si le está yendo mal, si sigue con el marido, si lo dejó. O qué es lo que ella está viviendo y cómo, acuérdate que esto es una herramienta, volvemos a lo mismo, el dinero es una herramienta para que ella resuelva sus situaciones. Y mi vehículo, It Works, me va a dar dinero para resolver esas situaciones. Entonces, volvemos a lo mismo. Si el dinero no fue una limitante, ¿qué harías? ¿Qué es lo que le gusta de su trabajo? ¿Qué es lo que no le gusta de su trabajo? Si ella tiene el control de su tiempo y de su dinero, ¿no? Estas son algunas de las cosas que nuestro negocio de It Works le puede solucionar a la gente. Entonces, recuerda que tú no eres una vendedora, tú eres una solucionadora y tu vehículo, It Works, está ofreciendo soluciones. Estamos ofreciendo transformar la vida, pero necesitamos que las personas estén dispuestas a lograrlo. Como vimos al principio, tienes que estar dispuesta a hacer lo necesario para conseguir ese éxito, ¿no? Entonces, dentro de mi lista de prospectos, primero los voy a clasificar, los voy a calificar. Tengo que saber qué es lo que esa persona necesita o está buscando. Porque qué tal que ella está buscando, como yo les decía, yo necesitaba tiempo y yo le estoy ofreciendo dinero, ¿no? Entonces, si a mí me dicen, ah, dinero, yo lo que pensaría, ay, no, más trabajo, ¿no? No, gracias, ¿no? Pero si a mí me dicen, ah, mira, yo veo que tú necesitas tiempo para poder estar con tus hijas, para poderlas disfrutar, para poder crear un patrimonio, para poderles darles todo lo que ellas necesitan. Entonces, es posible que yo esté abierta a escucharte, ¿no? Tú vas a ofrecerle soluciones a lo que ella está viviendo en este momento. Entonces, acuérdense, puedes hacer esta llamada previa solo para platicar con ella y realmente conocer las necesidades de esa persona. Quiere tiempo, quiere dinero, quiere libertad, quiere viajar o quiere estar con su familia e hijos. De verdad, yo acabo de conocer una muchacha que haya estado viajando por Europa, pero me dice, no, pues, en un tiempo cuide perros, después cuide niños, después, o sea, ha hecho muchas cosas con tal de poder viajar. Y entonces yo le dije, mira, fíjate que este es un negocio que tú puedes realizar en 25 países, tú lo puedes ir generando a través de tu celular mientras vas viajando y hacer completamente un negocio internacional y seguir viajando, ¿no? Entonces, tú tienes que conocer las necesidades de la otra persona. Estar con su familia e hijos, esa era mi necesidad, ¿no? Entonces, tú tienes que saber cuál es su motivación de esa persona, qué es lo que ella está buscando y también qué es lo que ella no quiere. Porque hay veces que no solo son nuestros sueños los que me impulsan, sino que son los miedos, ¿no? ¿Qué es lo que yo ya no quiero? O sea, yo ya estoy harta de mis deudas, yo estoy harta de no tener tiempo. O sea, ¿de qué está ella harta y qué es lo que ella puede cambiar? Ahora, después de poder clasificar y calificar a mis prospectos, tengo que saber, eso ya lo habíamos platicado la vez pasada, ¿cuáles son las cualidades de esa persona que van a ser ideales para mi equipo? ¿Cómo esa persona va a impulsar a este equipo a que sea mejor? Y tengo que estar súper atento a escuchar, tengo que escuchar el doble y hablar lo mínimo, porque necesito saber cómo yo voy a solucionar, ¿no? Y puede ser que a ella solo le interesen los productos y eso está bien. Entonces, simplemente le vas a ofrecer una solución a lo que ella está buscando. Entonces, cuando tú vas a hablar con tus prospectos, tienes que estar súper segura de lo que tienes. Es como si tú invitaras a alguien a una fiesta. O sea, cuando tú invitas a alguien a una fiesta, ¿qué onda tú vas a invitar? ¿Nos vamos a ir a bailar? ¿Qué onda? ¿Viernes o qué interés? ¿No? No, pues es que sabes que tengo mucho que hacer en mi casa, chalala, no tengo vestido. Ok, perfecto. No pasa nada. La próxima vez que haya otra fiesta te invito, ¿no? Entonces, eso tiene que ser tu actitud cuando tú estás invitando a alguien a tu negocio. Cuando tú, oye, ¿qué onda? Vamos por un helado. ¿Qué onda? Vamos a la tiendita, se te antoja algo. Te invito a unos tacos. O sea, así debe de ser la invitación. O sea, no le pienses mucho, que no te dé miedo. Estás invitándola a algo. Y tienes que ser súper sincera con esa invitación. Sabes que tengo un proyecto muy interesante, una empresa americana está llegando a México, vamos a crecer muchísimo y te quiero a ti dentro de mi equipo. Eso es completamente sincero. Y ahí ya la persona, o sea, sí que la pelota está del lado de su cancha. Ella va a decidir si quiere o no quiere. Pero tú ya le platicaste cuáles son las situaciones que podría estar resolviendo con este proyecto. Pero obviamente no es una varita mágica. Ella tiene que trabajar por sus propios sueños. Entonces, si estás comenzando, tú le vas a platicar eso. Estoy comenzando un nuevo negocio. Es un nuevo proyecto. Y me encantaría que tú formaras parte de mi equipo. Tienes que saber y hacerle saber a esa persona que es importante que ella esté dispuesta a emprender algo nuevo. Porque es igual que la fiesta. Si ella no quiere ir, entonces la vas a tener que empujar y todo el tiempo va a estar así. Entonces, ella tiene que estar dispuesta a emprender. Y si no, tal vez no es su momento. Está perfecto. Como decía, la volvemos a invitar a la siguiente fiesta. Dale tiempo. Dale tiempo que vea que esto está funcionando para ti. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer que funcione para ti. ¿Cómo vamos a hacer que funcione para ti? Comprometiéndote con tu propio éxito. Entonces, queremos personas que estén comprometidas con su propio éxito para que no las tengas que estar jalando todo el tiempo. Que estés dispuesta a hacer algo nuevo y diferente. Porque es algo nuevo y diferente. Pero puedes lograr grandes cosas. El que sea nuevo no quiere decir que sea malo. Es decir que precisamente lo que has venido haciendo todo este tiempo no te está dando los resultados que tú estabas buscando. Puede que sea algo diferente y que te pueda dar lo que tú realmente estabas buscando. Preguntarle a la persona si le gustaría emprender, si le gustaría iniciar un negocio. Porque hay veces que ni siquiera se les ha ocurrido. Pero han visto que otras personas lo hacen y que tienen éxito. Entonces, platícales de casos de éxito. Platícale de casos de éxito dentro de la empresa. O casos de éxito en otros lugares. Para que ella se dé cuenta que emprender es una opción. Sobre todo si es una persona que nunca ha hecho algo diferente. Que a lo mejor siempre ha estado en su casa o que siempre ha tenido un empleo. Pregúntale si le gustaría tener una fuente adicional de ingresos. Porque a lo mejor no le estás diciendo, sabes que de hoy a mañana te voy a cambiar la vida. Pero qué tal esos 400, 500 pesos extras que tú puedes meterle gasolina al coche, ¿no? Entonces, si ella te dice que no, o sea, está bien, no pasa nada. Es perfecto. Entonces, le puedes ofrecer los productos, que ella comience a probarlos. Y que empiece a tener los resultados. Y mandar los resultados de las amigas. Es mejor que esa persona te hable completamente con sinceridad. Si quiere emprender o si realmente no quiere. Ajá. Ahora, vamos a llamarles. Esto es muy bueno que sea por teléfono. Si tú todavía no te sientes segura, podemos mandar mensajitos. Pero lo ideal es una llamada. Porque es gente que tú ya conoces. Esta llamada, acuérdate que primero hicimos una llamada de calentamiento. Ahora sí, de chisme, de platicar, de saber cómo está. Que el perro, que el niño, que el gato, que la suegra. Ahí te vas a enterar de todo, ¿no? Pero ahora esta debe de ser breve. Es una llamada de negocios. Es la llamada cuando tú ibas a ir a una fiesta y tenías que invitar a las amigas para que les dieran permiso y pudieran ir todas juntas. Entonces, esta llamada debe ser breve, completamente personalizada, con intención y enfocada. ¿Cuál es la intención? La intención es que tú la quieres dentro de tu equipo. Si surge algún otro tema, perfecto. Me encantaría platicar contigo. Pero ahorita tengo otras llamadas porque estoy preparando mi equipo de trabajo para este mes. Porque me estoy preparando para el crecimiento del próximo año. Entonces, te late si te marco luego. Entonces, eso también va a decir, oye, como que esto está muy interesante. Ya viene con mucha, mucha pila. Pero esa pila la tienes que traer tú. Ajá. Entonces, siempre, ¿cuál es el proceso de esta llamada? Vamos a platicar del proceso. Vamos a platicar de las dudas. Y después de unos diálogos, ¿qué les voy a compartir para que ustedes los puedan hacer con sus prospectos? Entonces, primero vamos a saludar y vamos a preguntarle si tiene tiempo. Porque, ¿qué tal que está planchando la ropa? Si habla contigo, se le quema, ¿no? ¿Qué tal que si está haciendo la tarea con la niña? O cualquier otra cosa. Entonces, ¿tienes tiempo? Sí, no. Si no, oye, entonces, ¿a qué hora te podría marcar? Porque quiero platicar contigo. Ah, pues, a tales horas. Tú, recuerda, tú eres una empresaria. Tienes que tener tu agenda y tienes que ser súper profesional. Si ella ya te dijo, ¿sabes qué? A las 10 del martes lo apuntas. O si no, en la agenda del teléfono. A las 10 del martes le voy a hablar a Coco. Y le mandas mensajito antes para recordar y para confirmar. Si sí tiene tiempo en ese momento, le vas a soltar la pregunta directamente. O sea, no son juegos de adivinanzas de, ay, te voy a invitar a algo a ver si te gusta. No. ¿Sabes qué, amiga? ¿Te interesaría hacer algo adicional para generar ingresos? Sí, no. Si sí, ah, bueno, pues ya le diste más información. Tú ya la precalificaste. Ya sabes qué es lo que ella necesita. Y ya sabes qué es lo que tu negocio le puede dar a ella. Entonces, pero lo único que necesita es su consentimiento, que ella quiera hacerlo. Tú podrías hacer maravillas con ella, pero si ella no está dispuesta no va a pasar nada. Tenemos que hablar con entusiasmo. No vamos a dar toda la presentación por teléfono porque lo que quieres es nada más una cita. Una cita para un Zoom o una cita para el Zoom de las 9. O una cita para poder platicar frente a frente si es posible. Ajá. O sea, no le vas a decir, ay, es que los productos y el rap y tal. No. Nada más lo más breve y conciso. ¿No? Entonces, vamos a invitar en base a la solución de las necesidades que yo ya platicé con ella. ¿Qué es lo que ella quiere? ¿Qué es lo que no quiere? ¿Y qué es lo que yo puedo solucionar? Después vamos a resolver si hay algunas preguntas que sean cortitas, que sean breves. Ahorita vamos a ver algunas. Se las vamos a responder. Y finalmente lo que queremos es un Zoom para la información. Una cita. Agendarlo. ¿Qué día y a qué hora? O sea, tú ya tienes tu agenda. Y eso también te va a dar profesionalismo. ¿Sabes qué? Como yo puedo martes y jueves de tales a tales, puedo una hora. Y entonces ella va a decir, guau, o sea, qué profesional. No, pues puedo tal hora, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es que yo solo puedo en la mañana. Ah, mira, en la mañana puedo a tales horas. O, ¿sabes qué? Yo trabajo todo el día. Bueno, pues, ¿por qué no un sábado, un domingo? Así, ya más relax. Y ya que te dio la cita, siempre la vas a confirmar. Este paso muchas veces les da miedo. Porque piensan que les van a cancelar. Pero de verdad, si alguien les va a cancelar, les va a cancelar aunque les hayas confirmado. Pero siempre es mejor que tú confirmes. Porque si tú confirmas y te cancelan, puedes meter una cita más, ¿no? O sea, tu tiempo es muy importante. Entonces, siempre confirma una cita. Ahorita casi todas son por Zoom. Pero cuando sean citas en vivo y a todo color. Este, ahora sí que uno habla luego de la experiencia como le ha ido en la feria. Y una vez por no confirmar una cita para que no me la cancelaran. Uy, hasta mundo, ¿eh? Entonces, ya cuando estaba ahí, le pregunto, oye, ¿dónde estás? Se le había olvidado. Entonces, siempre confirmen la cita. Un día antes y el mismo día, unos minutos antes. Si te cancela, no hay problema. Comprende y reagenda. Pero también pregúntale. O sea, sí, 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 sí te sigue interesando. Para que ni ella ni tú pierdas el tiempo. O sea, vamos con prisa y necesitamos hacer las cosas bien y rápido. Acuérdate que es una super fiesta a la cual tú la estás invitando. Ahora, vamos a escucharla. Acuérdate, escucha el doble y habla el mínimo. Escucha cuáles son las preguntas frecuentes. Si algo te pregunta, siempre clarifica lo que te preguntó. Me estás preguntando si esto es, ¿por qué piensas esto? Ah, pues porque Chuchita Banana hizo un negocio de estos y le fue mal. No, mira, y ya le explicas, ¿no? Entonces, lo primero que te preguntan es, ¿qué es? O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que tengo que hacer, no? Ah, bueno, pues me alegra que te interese. Me encantaría que me dijeras cuándo puedes dedicarme una media hora para platicártelo en un Zoom o que agendemos una llamada. ¿Son ventas? Pues sí, o sea, es un nuevo concepto que a mí me encantaría que vieras. Acuérdate que este negocio es de usar los productos y mientras tú los usas, los vas a recomendar. Por eso es un nuevo concepto que a ti te encantaría que ya viera. Pero se lo puedes platicar. Se trata de usar los productos y de recomendarlos. Y sobre eso tienes una tienda virtual con la cual tú puedes empezar a generar ganancias. ¿Cuándo podríamos hacer la presentación? O sea, siempre busca ese cierre, ¿no? ¿De qué se trata? O sea, siempre te van a preguntar de qué se trata porque no es lo mismo que yo venda tacos, que venda tamales, a que venda E-Works, ¿no? Entonces tú le puedes decir, mira, es un negocio, los productos de remodelación corporal, los puedes hacer a través de tu celular o con una tienda virtual. ¿Qué día podemos...? O sea, siempre buscar ese cierre. ¿Qué día podemos hacer un Zoom para darte más información? Dice, ¿sabes qué? Si me interesa, perfecto. ¿Sabes qué? No es lo mío, no me interesa, yo no sé vender. O sea, tú conoces a tu prospecto. Tú sabes hasta dónde puedes darle más información y hasta dónde tú puedes ayudarla a que vea que esto es una herramienta para ella. ¿Sabes qué? Es que no necesitas vender, yo te puedo enseñar, yo te puedo capacitar. O sea, darle todas las ventajas que ella puede obtener con este negocio. Y si no, no hay problema. Acuérdate que es como si lo estuvieras invitando en una fiesta. Pero siempre cierra. ¿Sabes qué? Mis productos están buenísimos. Yo ya los voy a probar. Me encantaría que tú los puedas probar también. Y ya en base a eso decidas. O sea, para mí, o sea, les voy a platicar. O sea, para mí, este negocio es fabuloso porque ¿cuál es el sueño de todas las mujeres? Bajar la llanta mientras duermes. Y eso es el rap. O sea, tú te pones el rap, te vas a dormir y amaneces más flaca. O sea, es el sueño dorado de toda mujer. Entonces, cuando un sueño dorado no puede generar ingresos impresionantes, ¿no? Entonces, finalmente, ten muy claro que ser parte de tu equipo es un privilegio. Y que tú se lo estás ofreciendo a esa amiguita. Que la quieres en tu equipo. Ajá. Entonces, tú tienes que estar muy segura de lo que tú tienes para que ellas lo puedan ver también. Pero si tú no lo ves, es lo que necesitamos. Aprender la visión para poderla compartir. Entonces, otra pregunta muy común es, ¿es redes de mercadeo, multinivel, network marketing? ¿Sabes qué? Súper bien. Sí, es un negocio de mercado en red. Y precisamente por eso te estoy invitando. Porque es una empresa que está entrando ahorita a México. Imagínate las posibilidades infinitas que tú tienes. O sea, vas a formar parte del equipo fundador. O sea, ¿cuántas empresas tú conoces de redes de mercadeo? Imagínate la primera mujer que lo empezó. Esa es la oportunidad que tú tienes ahora y la que yo te estoy ofreciendo. O sea, ¡guau! Oye, o sea, yo me quiero subir a ese barco. O sea, claro que quiero ser de las primeras, ¿no? Imagínate que en base de a ti va a desarrollarse todo el negocio. Necesitas mantenerte, necesitas aprender. Necesitas aprender a desarrollarlo. Entonces, si te preguntan también, oye, ¿es mercadeo en red? Sí, ¿tú qué sabes del mercadeo en red? Entonces, que ellas te pregunten y te digan, ah, mira, yo sé esto, yo conozco esta empresa, bla, bla. Y en base a eso, darles respuestas. Otra respuesta que a mí me encanta es si conocen a Robert Kiyosaki. Espero que ustedes lo conozcan. Y si no se va a quedar de tarea, que escuchemos de padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki. Pero ahí es donde te platica lo que son los ingresos residuales, lo que es el cuadrante del flujo del dinero. De un lado están los empleados, que estamos ocupando el tiempo para generar dinero. Por otro lado están los autoempleados, que son las personas que en algún momento tenemos un negocio, pero si nosotros no lo abrimos, si nosotros no le dedicamos tiempo a ese negocio, no me va a generar ningún dinero. Y del otro lado están los sistemas, los inversionistas, donde yo creo un sistema para que ese negocio trabaje de una manera lo más automatizada posible y que me esté generando ingresos residuales. Y eso es nuestro negocio de It Works. Cada que yo recomiendo un producto, cada que yo recomiendo un tratamiento, esa chica va a estar súper satisfecha con el producto y la idea es que ella siga recomprando. Cada que ella recompra, yo voy a ir generando más ingresos. Una clienta nueva es como este pesito a mi cuenta de ahorros que va a ir creciendo. Si esa clienta está satisfecha, me va a recomendar con sus amigas y me va a traer más clientas. Si esa clienta está satisfecha, se va a volver distribuidora. Esa es la maravilla de los ingresos residuales, porque un trabajo bien hecho una sola vez, o sea, darle la visión a una clienta, darle la visión a una distribuidora, que ella tenga sus resultados, me va a seguir generando ingresos con el tiempo. Eso es lo que es It Works y esos son los ingresos residuales. Entonces, ahora sí ya, nada más los diálogos, estos se los voy a leer rápido, se los voy a mandar y ahorita vamos a platicar de ellos, ¿no? Entonces, acuérdate que ya clasificamos nuestra lista de contactos y la vamos a dividir en personas que conoces muy bien, personas que conoces y que te ubican, y personas a las cuales tú les tienes echado el ojo, ¿no? Entonces, personas que tú conoces muy bien, tu madre, tu amiga, tu prima, tu hermana. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Tienes dos minutos? Sí, si puedo, no puedo. Fíjate que estoy arrancando un proyecto que está buenísimo y quiero que estés conmigo. O sea, de hecho, aquí está Soko y se va a acordar que yo así le invité. Oye, fíjate que me enteré de un proyecto buenísimo, yo ya me metí y te quiero conmigo, punto. Y dice, ¿sabes qué? Sí. O sea, ni siquiera me preguntó qué se trataba. Ya después le platicé, ¿no? Pero esa era la confianza tan grande que tenemos, que dijo, si ella le vio un futuro, yo sé que tiene futuro, ¿no? Entonces, tú tienes que saber qué es lo que tú tienes, cuál es el proyecto que tú tienes, cuál es el vehículo en el cual tú estás subiendo. Ahora, si sí, si quiere más información, ahora sí. ¿Cuándo tienes tiempo para platicarte con calma de qué se trata? O sea, fíjate que es una empresa americana con 20 años, o sea, ya el próximo año cumple 20, está entrando a México y va a ser la puerta de entrada para toda América Latina. O sea, es una impresionante oportunidad de ser de los primeros de la empresa. Al final vamos con las dudas. El próximo año vamos a tener un crecimiento explosivo. Tienes todo el potencial para que la red se forme debajo de ti. Y estoy comenzando ahorita un nuevo equipo de liderazgo. Y me encantaría que tú estuvieras conmigo. Y es así como la fiesta. ¿Qué onda? ¿Vas? ¿Vienes o te quedas? Y ya ella va a decidir, como vimos hace ratito, ¿sí o no? ¿No? ¿Sabes qué anda a probar mis productos? ¿Sí? Perfecto. Nos vamos al Zoom y vamos a darte más información. Para personas que conoces y con quienes has conversado, por ejemplo, las mamás del colegio, las amigas del gimnasio, la amiga de la amiga con la que te tomas el café. Oye, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? ¿Siempre tienes dos minutos? Sí, oye, estaba pensando en ti. ¿Te acuerdas que estuvimos platicando? Y en base a lo que ella necesita. ¿Te acuerdas que me platicaste que ya estás harta de rentar tu casa? Y que te gustaría tener una casa nueva. Imagínate que si yo te pudiera ofrecer un ingreso residual que te pueda ayudar a lograr ese objetivo. Entonces, creo que te podría interesar. ¿Cuándo podríamos platicarlo? O sea, tú le estás hablando de una solución. Aquí ya estás solucionando ese problema del cual tú ya platicaste con ella. Y ya sea tener más tiempo con tus hijos, ser independiente, despedir a su jefe, separarse de la pareja, conseguirse otra pareja, ganar dinero extra. O sea, lo que tú viste de sus necesidades y que el negocio pueda satisfacer para ella. Y finalmente, las personas que conoces pero te ubican poco. O sea, por ejemplo, la chava que vende piedras en el desierto, que vende zapatos de Andrea, ¿no? O sea, la conoces porque te ha vendido, pero a lo mejor no es tanto amiga, ¿no? Pero le dices, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres súper emprendedora. Ahora acabo de traer un proyecto nuevo aquí a México. Estoy comenzando y te quiero ver en mi equipo. Porque yo vi en ti, o sea, ¿cuál es la cualidad que tuviste en ella? Yo vi que tú vendes piedras en el desierto y quiero que las vendas conmigo. Ah, perfecto. Yo vi que hablas muy bonito. Yo vi que tienes una presencia impresionante. Yo vi que eres una persona súper emprendedora. O sea, ¿qué es lo que tuviste en ella? Y que por eso la quieres en tu equipo. Y recuerda, tenemos un crecimiento es poderosivo. Tenemos súper bonos de liderazgo. Y finalmente, la cita. Siempre una cita. Entonces, las que ya llevamos aquí un ratito, vamos a hacer mensajes de seguimiento. Los mensajes de seguimiento son para esas, ah, sí, pero ahorita no puedo, a lo mejor después, ¿no? Oye, o a quien ya le empezaste a mandar información. ¿Te acuerdas que te platicé en mi negocio? ¿Qué te pareció la información? Y ver si se puede empezar a hacer cierres. Y finalmente, la mayor información es invitarlas al Zoom o una llamada de tres con tu offline. Yo de información les mando los videitos que yo hice del proyecto. Los puedes invitar directamente al Zoom o vamos a hacer estas llamadas de tres o Zoom con las personas que tú tengas de prospectos. Muy bien. El siguiente paso va a ser la hora de poder. Aquí voy a dejar de grabar. Au revoir. Au revoir.